¡Avance al caballo, sí, señor! ¡Con eso nos vamos a Caza Gracia! ¡Eso fue el verraco! ¡Rumba caliente! ¡Rumba caliente, verraco para ti, dice! ¡Eso fue el verraco! ¡Eso fue el verraco! ¡No, bueno! ¡Eso fue el verraco! ¡Eso fue el verraco! ¡En el primer lugar de vistos! ¡Señor Pablo Colés! ¡A la familia Reyes! ¡Señor Danilo y la gracias! ¡Belito de la laguna! ¡Nos hemos diseñado en noviembre de organización MC! ¡Martín Carrera! Juanito Conquista Dulce y Juanita Berrasco Foto confirmado Managuanas de Cheta Vámonos Venga la que me gusta Mi canal Renato y mi canal Enrem Como siempre Berrasco Foto confirmado Semana asegurándolas Hola una нет mis La hija de Mariela de Isongelio Giovanni, Maribel Oriel, Maragabriel, se bebe rajo, se bebe rajo, se bebe rajo, vamos a bailar. Echale el sabroso, eh, con mi compadre Genaro, con mi Julio, soy Gracia, a los dos seres son brillos, dirán reyes, a ver reyes, tu fue de Lupe Reyes, el son de todas siempre ver rajo, vamos a bailar como dice, Para Chuchelis y Coro Carita, para Paola, para que el señor O'Connor, que el señor O'Connor, que el señor O'Connor lo va a soñar. ¡Ada! La abuelita de Caracol, con sonido Santarero, con mucho, vamos, alejásese muchacho, vamos a ir, ande la barra. Mario Kikwis en la presa, gracias, sájame. ¡Bien! ¡Y sájame! Toda la organización, Drácula, gracias. ¡Boma Menocional, un 9 de noventa, el Santonero y el Cubano! ¡16 de diciembre, con la compra! ¡Bien! ¡Ya se borró! ¡El teclito, con la cocina, sin la banda de la prensa, gracias! ¡Ándale para Juan Emi! ¡Último cochito, vamos a bailar! ¡Ese amor es que el marro cachorros hoy! ¡Ya está bailando Larito Mendoza! ¡Con la childa de instructora! ¡Y sájame! ¡Y sájame! ¡Suscríbete y activa la campanita!